Es nada la hueña para los gramenses cuando se reportan un total de 5 fallecidos a consecuencia de la COVID-19, doctora. Así es, Junel. Tristemente tenemos que lamentar el fallecimiento de 5 personas en las últimas 24 horas. Las personas, bueno, el primer caso, pacientes femeninas del municipio de Rio Cauto de 65 años de edad con antecedentes de diabetes, hipertensión arterial y procedentes de un área de transmisión. Tenemos otra paciente también femenina de Rio Cauto de 76 años de edad, hipertensa y de igual manera procedente de un área de transmisión. Una paciente femenina de Manzanillo de 64 años de edad, hipertensa también y procedente de un área de transmisión en Manzanillo. De Bayamo tenemos una paciente femenina, una centenaria de 103 años que llevaba varios meses en camada y también procedente de un área de transmisión acá en Bayamo. Y un paciente masculino de Cautocristo de 80 años, hipertenso y cardiópata, que también procedía de un área de transmisión. Esos son los 5 fallecidos que reportamos en las últimas 24 horas. Lamentamos su fallecimiento y le damos las condolencias a familiares y amistades. Bueno, también como siempre hacemos, transmitimos desde el equipo de realización de nuestro panel informativo, nuestras más sentidas condolencias a la familia de estas 5 personas que fallecieron en las últimas 24 horas a consecuencia de la COVID-19. Seguimos, doctor. Bien, nosotros acá en la provincia en las últimas 24 horas de las 529 muestras estudiadas, de ellas 128, fueron positivas. Todas correspondientes a la transmisión autóctona. Pertenecen a los municipios Bayamo con 19 casos, Cautocristo 1 caso, Jiguaní 2, Río Cauto 19, Guayarriba y Mazó 1 cada 1, Yara 7, Campechuela 5, Niquero 1, Manzanillo 69 y Guisa con 3. La provincia en los últimos días reporta 1.806 casos ya confirmados para una tasa de 220,8. Tenemos municipios que, por ejemplo, en los últimos 15 días, Río Cauto reporta 509 pacientes y una tasa de 1.094,6, Bayamo 507 y una tasa de 212,1, Cautocristo 42 y una tasa de 203,6, Manzanillo 340 y una tasa de 267,7 y Guisa con 85 casos y una tasa de 186,7 son los municipios hoy con una mayor tasa de incidencia y un mayor número de reporte de casos en los últimos 15 días. Doctora, le propongo detenernos aquí en el caso de los municipios y la tasa de la provincia que sigue siendo muy alta. Por ejemplo, hoy se reportan casos positivos en 11 de los 13 municipios de la provincia. Sigue habiendo dispersión de la enfermedad. Así es, Junel. Seguimos con una dispersión de la enfermedad. Hoy prácticamente en todos los municipios porque esta semana todos los municipios han reportado. Un día más que otro, Pilón era el que llevaba varios días sin reporte y ayer, por ejemplo, tuvo un reporte. Eso incide directamente en que en los últimos 15 días, como usted acaba de explicarnos, en Granma se han reportado 1.806 personas positivas a la COVID-19. Me sigue llamando poderosamente la atención el caso muy particular de Manzanillo, doctora. Hoy reporta 69 casos. Es el municipio que más alto número tiene en las últimas 24 horas. Pero en los últimos 15 días ha reportado 340 personas Manzanillo. ¿Hay algún evento de transmisión allí en Manzanillo, doctora? ¿O es propio de la misma dispersión de la enfermedad que hay en las diferentes áreas de salud de Manzanillo? Así es. A Manzanillo le está pasando algo similar a Bayamo. Es una dispersión en todas sus áreas de salud y sus consejos populares. No hay un evento local marcado en Manzanillo. Esto habla a favor de la movilidad. Y la mayoría de los... Cuando se hace la investigación epidemiológica, el gran porciento del contagio proviene de contacto estadomiciliario. Tiene que ver con la movilidad. Tiene que ver con la movilidad. Ahora, desde mi punto de vista, doctora, usted es la especialista y puede aclararnos este punto de vista. Si hoy la mayor cantidad de casos que reporta Manzanillo tienen que ver con la movilidad, está disperso en todo el municipio, ¿es más difícil el control de la epidemia de esta manera que si hubiera un evento de transmisión? Claro que sí. Es más difícil. Es más difícil el control porque está más disperso. O sea, que los esfuerzos se tienen que ampliar más, dirigirse más. Y cuando nosotros tenemos un evento como lo que pasó en Río Cauto, que se tranca, se pone en cuarentena toda esa área, se aísla, pues es más fácil para trabajarlo y más fácil para cortar la cadena de transmisión. En Río Cauto no se ha terminado todavía ese evento de transmisión. De hecho, se va ganando la pelea, pero no se ha terminado. ¿Y por qué se va ganando la pelea? Bueno, Río Cauto ya lleva varios días que no es el municipio que más casos reporta. Incluso ha ido disminuyendo esa cifra. En cambio, Manzanillo va subiendo y no tiene en este minuto un evento de transmisión. O sea, dispersión de la enfermedad en Manzanillo a partir de la movilidad, de las indisciplinas de la población, del bajo riesgo, o sea, de la baja percepción del riesgo que tiene la población en Manzanillo. Y yo sé que este programa se ve muchísimo allá. Los convoco, los exhorto a que trabajen cada uno, las personas, en el cumplimiento de las medidas, que es por el bien nuestro, es por el bien de nuestra salud y de nuestra vida. Así que, Manzanilleros, el reto está ahí para cuidarse mucho más. Así es, Yonel. Importante reflexión. Y realmente es así. Manzanillo había logrado un control. Manzanillo tiene unas características muy similares a Bayamo, en la misma cantidad de áreas de salud y una población muy parecida. Y sin embargo, Manzanillo se pasó varios meses con un reporte ínfimo de casos, que no es lo que le está pasando a Manzanillo. Es aproximadamente 15 días. Manzanillo ha ido incrementando y miren la cifra ya que tiene hoy, de 69 casos. Hoy permanecen ingresados en los diferentes centros de aislamiento 2.276 personas. Confirmados activos tenemos 685. Bajamos un poco relacionado con la cifra del día de ayer. Sospechosos 1.365, contactos 189 y se vigilan 37 viajeros. La provincia tiene un total ya de 9.363 personas contagiadas con la COVID desde que comenzó la epidemia. Y de ellos 8.991 son autóctonos y 372 viajeros. Hoy reportamos 17 casos en la edad pediátrica y 5 menores de un año y una gestante. Acumulamos 1.212 pacientes en la edad pediátrica confirmados a la COVID. Se emitieron 437 altas y tenemos ya un total de 8.937 pacientes recuperados. Hoy tenemos el reporte de dos graves y dos críticos en el hospital Celia Sánchez Manduley y bueno, los fallecidos que ya mencioné. Y ya arribamos a la cifra de 43 fallecidos. Una cifra bastante alta. Desde que comenzó la epidemia. Doctora, muchísimas gracias por toda la explicación que ha traído hoy para compartir con los televidentes del programa. Le vamos a estar esperando mañana viernes en nuestro panel informativo con la actualización de la situación epidemiológica en Granma. Enciende solo las luces y equipos necesarios. Ahorra hora por nosotros, por Cuba.